Antes que todo, una comparación con el año pasado, esto del 2002, esto del 2003, esto de este año. Son bastante similares, pero la primera pregunta es prácticamente la misma. Cambia levemente un poco la situación de los puntos acá, simplemente para explicar el modelo unificado, cómo era. Obviamente, si uno da un solo dibujo, es cero. Los dibujos son útiles para explicar, para ayudar a explicar algo. Si hay un report en cualquier documento, ponen solo una imagen, cualquier artículo o algo, y cualquier que le hace la corrección, le dice que no va bien. Tiene que ser la descripción. La imagen tiene que ser de ayudo, aparte. Entonces, si no hay descripción, es cero. Se mira el escrito, no la imagen. A menos que no sea específicamente la pregunta pida para un dibujo. La descripción general del modelo era 0.5 puntos. Explicar por qué se ha unificado, que en qué consecuencia depende, la diferencia entre varios genes, muchos, depende del punto de vista. Era un punto, tres puntos, porque esto es importante, porque es un punto fundamental. Es necesario decirlo, decir simplemente que era un hecho observacional. No dice nada. También medir su luminosidad. Es necesario explicar cuál es, cuál es que distingue, cómo es que el modelo unificado esplicatorio, por el cambio de línea de vista. La descripción, por bien, del modelo, de cómo es el disco creación con el toro, la parte interna, y que lo otro daba, era un otro punto, cinco puntos. La descripción clásica, con la línea prohibida, permitida, y así adelante, era cada uno punto tres, referéndose al modelo unificado, de consecuencia, se esfer uno, veo la parte interna, se esfer dos, la parte interna es bloqueada por el toro, era otro punto uno. El principio cosmológico siempre, porque, honestamente, iniciamos uno punto cinco puntos fáciles, no es una pregunta tan complicada. El tres, era simplemente la seis de la otra vez, es escrita, por ejemplo, un poco más clara. El cuatro, que es la, es un rescribir de una parte, de una, de la cuatro, es prácticamente la tres rescrita. El año pasado, por decirlo, ¿cuál es la distancia propia? Aquí, para poder hacer este cálculo, como he mostrado en el... que me voy a mostrar, era necesario, ¿cuál es la distancia propia? Utilizando esta formula, como es en clase, y en práctica no era una pregunta sobre la ley de Abol y Meta, pero era una pregunta sobre la distancia propia y la coordinación de Comovil. La cuestión de Freeman, la interpretación del paramétro K en el modelo newtoniano de la etapa general, bueno, bastante clásico, era también el año pasado, con más puntos, como puede ver, y la densidad crítica, hay que sentir crítica, me parece... Ah, sí, lo tomando, que era una pregunta del bonus, me lo puse arriba, porque ya... y va bien, dándole un poco más de puntos, o sea, punto 5, punto 3, como definida la formula, y punto 4, el... en qué sentido hay crítica. Y esto me parece exactamente igual al... siendo que el año pasado prácticamente casi nadie lo ha hecho, lo repuse dentro, aclarando un poco... no, no simplemente poniendo uno, porque hoy... ma diciamo, si uno escribía, por lo menos la... si ha la parte base, era un medio punto, cioè con la formula del... como varia il brillo superficiale, terminando todo el campo, había uno. Logaritmo 2, 3, pi greco, e 7, esto para ver tutto. Logaritmo di 1, obviamente, 0, logaritmo di 3, e acá, 4, e 2 al cuadrato, entonces, punto 6, 5, e 10, dividido 2, entonces, punto 7, 6, e 2 por 3, de consecuencia, punto 78, 8, e 2 a la terza, entonces, punto 9, 9, e 3 al cuadrato, de consecuencia, punto 96. De consecuencia, así, permetían de ver cualquier valor. Ocho de esta manera, porque, diciamo, poi vean ustedes cosa le necesito, no? Aquí el pongo, y esto, diciamo, cálculo 1, uno debe ser capaz. El bonus, diciamo, son algo parecido a quello del año pasado, e un día, diciamo, o me sto visto, perché no me la trova, refeso en clase, che, da la característica, di Aysen, del modello di Aysen, de Sita. Vamos a ver. Come es lo vero, expliciamo del modificato, ya ha hablado, y hay un disco de acreción, alrededor de uno bucchero negro, che con l'effetto gravitatorio, produce, entrega, el motor, l'energia para calentar il disco, el disco, el disco, effettivamente, la GN, che produce la radiazione, il materiale, che cae, arriva al, che cae, che è movito, con l'interazione con la bucchero negro, perché, 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 che c'orros, c'orros, sale tanto, di c'orro, di acqua, e, si sente mal, non, non, termine, che, pare, se, tan lindo, il, il, la classica, sefer, tiene sia la, eh, linea, eh, proibita, che, permitida, e, il, angosta, è, la linea, permitida, tiene sia, o, la parte angosta, del, massa esterna, che, la parte con la, la massa ancia, perché, stiamo mirando, la parte, massa interna, la, sefer dos, essendo che la parte interna, non la veo, velo solo a parte, a fuori, che, diciamo, di vista menore, di conseguenza, le, della linea, eh, proibita, si muove poco, di conseguenza, linea angosta, sia linea permitida, che proibita, nada in particolare, e, come dicio, uno è, se ve, nel, con angolo, eh, ma fuerte, e un altro, con angolo, inferiore, era, abbastante discorsivo, pensivo cosmologico, vabbè, classico, che, pensivo economico, l'universo è, uniforme, isotropo, questo è, due, punto, io, non lo veo, vedo sempre, omogeneo, isotropico, questo, per semplificare, poter, questionare che, tutta la, la varia lei, se funziona, nel mio corpo, quale sono, progettazione, che confirma, la teoria, del Big Bang, il, beh, erano, il paradotto di Olberts, Nocio Scoras, con il, il recito cosmologico, l'abbondanza, del, dell'elio, con, dato dalla cosmologia, la necrosintesi cosmologica, e le relazioni, dei fondi, di Olberts, paradojo, che, se io, miro, dobbia aver, se l'universo, è infinito, in tempo, e in spazio, in cada linea di vista, tengo, una fonte di luce, diciamo, di conseguenza, dovrei avere, il cielo, molto brillante, non dovrei avere, noce scura, invece, noce oscura, qual è la soluzione? La soluzione, non è tanto l'espansione, perché hanno dimostrato che solo riduce un 50%, ma il fattore limitante è che l'universo attiene un tempo finito, di conseguenza, il, 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 potremmo a un ver, buona parte del universo, luce non è legato, ademais, la, eh, mucha estrella, tambien, non, tiene una certa vita, non è che, di conseguenza, nace, non è un continuo, il, il cosmologico, però, noi vediamo che, la strada di all'estrata si aleja, di noi, e, la verità di all'estrata, di all'estrata, di all'estrata, di all'estrata, crece con la distanza. Cuidado, diciamo che, tutta l'estrata, ha un'estrata, ha un'estrata, muchas veces no es muy bien toda la estrella tiene rashi parece que simplemente tiene un efecto doppler porque muchas veces se dice rashi para el efecto doppler también porque el más conocido pero entonces tiene que ser un poco más claro para definir damos digamos un dato punto uno aquí mencionaba por menos el nombre y los demás puntos y el otro punto 15 punto será la descripción bastante generoso con esta mente y la abundancia primordial cuál es que nosotros medimos una bonanza primordial se logramos avergas suficientemente viejo que no ha estado en el pasado que no está contaminando vemos que el nivel en la cuenta de elio tiene más o menos un cuarto punto 24 25 por ciento si se hace y en la cuenta big bang prevé una núcleo síntesis se va a ver el proceso como es no es necesario dar tanto los detalles de la descripción breve bastante decir el big bang prevé una núcleo síntesis y en base a los valores prevé una abundancia del punto 25 que es en línea con la abundancia que a ver que nosotros detetamos la abundancia de los elementos maselidiano originaria inicial entonces hidrógeno elio litio 7 y eso son bastante chicos son en línea con lo que prevé la bling bang de consecuencia mientras se no hubiera debe no tiene un sentido que no hubiera estar una una abundancia primordial en el senso en elio se era todo intero que no se ha comenzado a formar ni adelante yo paso miro atrás debería verse el poder siempre termino el inicio hay un límite del contrario baja hasta un valor y menos de esto no se encuentra lo otro es la reacción cosmológica de fondo cosmo y mecánico grande que yo veo en todas las direcciones una una emisión que alrededor de los puntos 7 73 kelvin es igual en todas las direcciones que indicamos es explicable como el eco del big bang o exactamente cuando la reacción se desacoplada con la materia no era necesario era con la descripción breve describirte cada pasaje del cálculo esto diciamo es bastante tenemos esta que cos es la distancia propia definición de la distancia propia no hay nada más que la distancia a dt iguales a 0 tomo esto cosí y la distancia que propia en el sentido que es exactamente aunque el equivalente que la調 redacción del clock to one that 7 mismo en comunque se juegas en el consejo y de la conseguenza del dais se requativo al intervallo con el espacio-tempo e se obtiene con dettivo era 0 de conseguenza a esto punto se lo no Yo, siccome dp es integrado entonces de 0 a R, del punto de referencia hasta el... Si quiero medir una distancia, me pongo como origen en un extremo y voy al otro extremo R. Acá abri la formula, yo dp es 0, tengo distancia positiva, porque no me interesa desde este punto, es solo esta parte, siendo que, y al centro que va afuera, la parte de... angulares se elimina, y tengo mi simple a dp, de R' su raíz 1-K R'4. Y esto, visto que A depende del tiempo, y nada más. Lo puedo escribir de esta manera, donde FDR es una función de solo la coordenata commovil, que quiere decir que toda esta función no depende del tiempo, la coordenata commovil, por definición, no varia con el tiempo, es parada, es siempre costante. Y como dice, no tiene el fluido, el universo, un elemento macroscopico, tiene un fluido parado, cada punto, con el elemento a un elemento, se mantiene siempre en la misma posición. Al contrario, ADT es el parámetro de expansión, y depende solo del tiempo, no depende de la posición. La característica es que la esperanza propia depende de dos factores, uno, el parámetro de expansión, que depende solo del tiempo en uno de la posición, depende de las coordenadas, sobre todo porque yo estoy considerando que en todo mi camino el tiempo no varia, porque de T igual a 0, por consecuencia se expande todo en la misma manera, entonces A per todo esto es totalmente no varía, se lo puede sacarlo tranquillamente, y el FR, que es el de grado de R primero su 1 menos K es una función que depende de la curvatura, de la geometría intrínseca, cuál es el valor no importa porque nos llamamos FR está la integrale sin la A e esto depende solo de un dato que no depende del tiempo. De consecuencia si teníamos la temporale de la distancia propia que es la distancia temporale de A per FR que es a punto para FDR più A per F punto pero esto es 0 porque esto no depende del tiempo depende solo con móvil que no va independente del tiempo de consecuencia que lo que obtengo es de consecuencia que vale a punto para FDR moltípico arriva Baco por esto es parametro de A bollace esto no 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 mas crede senza propria questa la velocidad e abbiamo tenuto con la lei de a bolle metter donde ben definido esto è ace e esta era in pratica una maniera para esconder que es la distanza propria e que es la coordinata com mobil come se caracterizza esto simplemente porque cuando hago acá la diferencial esto va a 0 porque es una funzione de la com mobil y la funzione de la com mobil no dipende del tiempo son fija o non varia del tiempo era una manera diferente de hacer la pregunta confirmato quella interpretazione del parametro carlos nello modello newtoniano considera la critica e come sentire critica beh era il classico diciamo e para newton va come meno alla l'energia total de conseguenza tenemos per newton esto parametro me collegato che il l'energia total è mayor che 0 che si ca e minor che 0 de conseguenza abbiamo un espansión infinita energia 0 k uguale a 0 tenemos una espansión asintotica diciamo che come un sistema a due cuerpos per esempio che l'energia totale 0 è una parabola di conseguenza se va a un movimento asia si alega e se va a tenere da 0 all'infinito stando all'infinito l'indica potenziale 0 para minore nero 0 k è maior che 0 e di conseguenza abbiamo un'espansión e contrazione anche periodica anche da un punto di vista anche dopo avevamo visto che il para il mentre dal punto di vista del k generale e sto da una cosa similare però por k menor che 0 tengo una geometria avierta universo avierto k uguale a 0 una iperbole k uguale a 0 e plano flat con plano e per k maior che 0 teniamo un'archeometria serrana ed è un'hypersfera e come visto in realidad pensamenti serrano anche con lambda questo non quiere decir che un universo serrato non possa o abierto può espandersi infinitivamente o algo così è un po depende dalla situazione in realidad non son tan lineare è simplemente che la geometria ne varia una è abierta una è plana e la testa serrata la densità critica va beh meglio acá nel caso di lambda uguale a 0 la quello che ottengo è che il k è proporzionale a lambda meno 1 ro uguale a 1 ro uguale all'omega ro sorra critica o re critica uguale a 3 ac quadro fatto 8 pi greco che quando la densità critica io tengo che k è 0 e se la necessità è maggiore di quella critica tengo un universo la geometria serrada serenità meno di quella critica tengo universo argometria abierto il ecco onestamente in questo si è visto che varios hai un gruppo di persone che non so dove studiaron e scrive che è per Newton k era la curvatura non per dicir Newton del 1600 la curvatura principalmente è il universo la geometria non euclidea sono del 1800 Newton non había algunas discusioni emanate della posibilità di existenza di geometria non euclidea però non era un argomento stati li ha al comienzo del 1800 l'area già desarrollada poi non ha parlato con nadie perché sabía che era tipo un argomento di non decirlo tanto perché era visto come una cosa a casa in eresia di conseguenza no totalmente non sento nell'altro incontrata questa cosa non non era la classe perché non era gente che venia a classe e conseguenza non anche perché era ben mostrata e ademais si aveva anche calcolato valori la f e conseguenza e también mostré il lo come variavano i risultati acá la curvatura si non non è lograto asser toda la cosa perché è molto tempo e le slide sono principalmente para il professor del prossimo anno e ademais da tanto materiale ben hecho non ho visto a grato ningún risultato e conseguenza no me soy procurato de darlo perché no hasta ora il buon materiale non ha producido un buon risultato nella proiettiva e claramente hai la falta di venir a classe che la gente non è capace di comprender sola perché ha scritto che per esempio la risposta era che è tutta la curvatura e la energia total e la parte a la energia oscura a la constante gravitatoria e la energia oscura che sono conectadas perché lambda è connetato la densità dell'energia dell'energia oscura è stato visto il quasar è stata bastante banale la gran parte delle informazioni del inter quello che è interessante era solo recit uno e ma in tutto superficiale l'oltre totalmente inutile era simpatico però con il az7 si contro il identico parametro di conseguenza chiamo il brillo superficiale di base non dovuto all'effetto dell'espansione è uguale di conseguenza che da solo l'effetto che il brillo è dato del brillo proprio 1 ma z alla meno 4 ma vuole passando ma decae il brillo superficiale come visto questo perché il tamaño siente un poco más grande perché ho explicato sendo que diciamo un tamaño visto en el pasado resulta más grande que actualmente perché sto mirando un oggetto che in origen era más cercano di conseguenza un poco más grande vieno in magnitud superficial entonces moltiplico todo per menos 2 menos 2 5 logaritmo aplico todo esto e viene de conseguenza esto menos 2.5 menos 4 más 10 logaritmo 1 más z e conseguenza tenemos que 21 igual 0 más 10 logaritmo di 1 más 1 1 más 1 2 2 1 1 1 speciale ponendolo invece a 7 1 más que 0 más 10 logaritmo di 1 7 8 o o cioè 2 alla terza 3 logaritmo de dos ma mu mu 0 más 10 2 es 21 quindi questo 30 menos 10 menos 20 logaritmo de 2 2 punto 6 punto 6 punto 3 3 decimos 10 27 Cuando es complicado, es solo recordarse esto y saber utilizar, pero honestamente en física hay un montón de escala logarítmica, magnitudine, estelares, decibel, momento de los terremotos y así delante. De consecuencia, cualquier ámbito de la física, prácticamente me parece que cualquier ámbito tiene una escala logarítmica. De consecuencia, es fundamental saber el cálculo de escala logarítmica. ¿Toma la temperatura? ¿Acá? Bueno, va bien, lo sabíamos, la temperatura actual es 12.75, ¿por qué es 12.75? Porque es prácticamente 11.25. Es más fácil de hacer el cálculo. El cálculo de escala es 5.5 medio, multiplico arriba y abajo, 11.25. Mucho más sencillo de calcular. ¿El cálculo tenía temperatura alrededor de la glacia más cercana detectada hasta ahora? Bueno, sabemos que la temperatura con la expansión decrece, la consecuencia T0 por A0 es una costante, porque esto crece, esto decrece y esto crece. Lo podemos hacer también desde un punto de vista lógico. Basta recordarse, basta recordarse que es alinear con el parámetro de expansión. Ficado, depende del parámetro de expansión a la primera potencia. Lo mismo y esto crece sin igual a la única. ¿Proporzionale o inversamente proporcionale? Uno se lo deduzió. ¿I origen era muy alto pero A era muy ciclo, ahora T es muy ciclo, pero A es 1. Indiante A0 es igual a 1. La consecuencia, que el T es igual a T0 por A, pero yo sé que uno solo a 0 su a e 1 más z pero a 0 e 1 de consecuencia de 0 per 1 más z corretto porque en el pasado z es muy grande y de consecuencia tiene que crecer de crecer con el recibo acá decíamos me hizo un error porque quería poner que el resultado siendo que per 0 se cuarto esto viniera un múltiplo de 4 que el 3.2 en mi opinión que viene 14.4 ma no esto gran problema se me divide per 4 yo tengo esto 3 22 diviso 4 e 5 no si es que diviso 27 e 1 y el 355 por 11 y en consecuencia casi 39 más o menos 35 354 39.05 me parece 39 eso nos dice es un dato interesante a un punto de vista también porque quiere decir que con esta galaxia tenía el gas no más frío que 39 no podía tenerlo como ahora tenemos que gastar 10 que no es posible el gas es todo más caldo y con seguimiento al otro estamos suponiendo el universo paso de manera constante esto cosa me permite que en práctica que en práctica la expansión del tiempo la expansión del tiempo crece de manera iguales la expansión del tiempo crece de manera iguales de consecuencia la expansión del tiempo en la expansión del tiempo crece de manera iguales a T por tiempo ahora que es muy grande el tiempo al T0 es 3.6 T0 es chico cuando el tiempo del universo era chica la expansión del tiempo era alta todo esto superior es un universo pasa manera constante en cada inversa y estará en todo esto esto simplemente para poder esto no tenemos tener que 66 entonces cuando temperatura fue de santa 6 y 11 cuarto por 13.6 por 10 a la 9 66 de consecuencia tenemos un 3.6 dividido 24 de salas in mis a la 9 esto más o menos un medio casi sento 500 mil millones de años la aplicación que tiene el modelo de ascente sita diciamo esto no es un modelo que muy cómodo no no es muy correcto porque obviamente la tenemos solo materia tenemos la gestión tenemos una energía oscura el pero dicevamos el universo no hay dicho que sea plano pero el universo es bastante plano y no se cuenta en la próxima es un universo actual ahora la omega de lambda no es totalmente cero más dicha amo considerando después en la modelo es decir pero es bastante bueno para modelar manera sencilla de un universo después la desacoplamiento de su materia que la realización ha comenzado a bajar siempre más y no ser un influente poco después respecto a la la materia no se domina la la materia dominaba es un punto de terreno esto uno e l'espacio diciamo la energía oscura no tenía una densidad y suficientemente alta una fuente su componente no era dominante que sólo en el último periodo sino ver en el último periodo pensado era de acelerar acelerar y de acelerar pero con el subir en el último pero en el último recio de consecuencia e la modelo de ese de cita aunque no es el correcto e bien bastante bueno para modelar l'universo la formación de la estrellas está en el pasado en primera aproximación como decía los votos no fueron muy buenos poco que hacer la hubieron 1 2 3 4 la metad de que lo que entregaron fueron arriba del 4 efectivamente pensamos que parecía un poco menos y menos bueno pero diciamo arriba de 4 eran y otros son abajo abajo del 3 entre 2 y 3 un tomado el otro al contrario del año pasado que aparte hubo siempre 8 era una prueba corrigida uno una nota baja uno que era casi un 4 todo lo demás arriba del 4 y como pueden ver la la diferencia entre el año pasado es que la gente estaba venía mucho más a clase estos años el material era mejor pero la implementación era mejor el año pasado ese no pueden pensar que sea tan sencillo estudiar todo solo las que todo se puede y varias veces lo he hecho en la universidad y también me salte la física uno ese fue solo un terzo de la clase pero salí con un siete la diferencia es esto uno puede hacerlo no era clase cuando tiene la capacidad sino una nueva clase y toma no suficiente también se es sovraestima y más que todo y estudian donde yo he entregado a ese tiempo el material a parte integrava en el último periodo lì pero ha dado un pendrive con todo lo pdf entonces había el material no no sé donde la gente ha estudiado porque digamos un buen grupo ha contestado de manera bastante dudosa con informaciones que no eran exactamente bien corretta de consecuencia no sé que materiale ha utilizado pero no era de acuerdo consejado para el consejado para el consejado para el consejado y eso es otro problema si les da un material de acuerdo es seguro que va bien si ustedes estudian en otro material puede irle bien pero puede haber algún problema y causarle de contestar mal bueno y esto es todo y y y y y y y